... Malestar y descontento generalizados... ...este es el sentir de los funcionarios de justicia trasladados... ...de los juzgados de San José al nuevo Mirandilla... ...y que ha denunciado el sindicato CESIF... ...la falta de información recibida por parte de la delegación... ...las mudanzas realizadas con premura... ...una falta de organización y recursos materiales... ...han provocado entre los trabajadores... ...una sensación de abandono... ...este sindicato ha alertado... ...que esta vuelta al trabajo presencial... ...de los juzgados de primera instancia en el estadio... ...se ha llevado a cabo sin adecuar las instalaciones... ...sin medios materiales y sin espacio físico... ...hacinando a trabajadores y usuarios de justicia. Faltan fotocopiadoras, estantería, material de oficina... ...incluso espacio físico... ...siendo este uno de los problemas más significativos... ...que está sucediendo con el juzgado de guardia... ...donde además del reducido espacio con el que cuentan... ...no hay una ventilación adecuada... ...y se están produciendo continuos contagios por COVID... ...entre los compañeros. Por todo ello, CESIF ha pedido a la Administración... ...que tome las medidas oportunas lo antes posible... ...y que disponga de los medios adecuados... ...para el correcto funcionamiento de la justicia.